Gracias por acompañarnos, estamos en la cuenta regresiva, menos de 5 minutos para que vaya la pelota al aire y arranque el básquetbol aquí en Emparacio. Señor Anemba, es un placer saludarlo y recibirlo, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? El placer es mío, muy buenas noches para todos. Y bueno, hablar de estos dos equipos es, como decían ustedes anteriormente, hablar de presentes visímiles en el campeonato brundario universitario y en el de dos victorias en forma consecutiva, Peñarol no ha conocido el éxito hasta el momento. Efi Anayi es el goleador por promedio en el Estudioso, 20 puntos por partido, 13 para Flowers, vuelve a cambiar Pablo López en Peñarol, o Iván Zanota y Roberts como titulares. Huertas puede llegar a jugar hasta el 20 de este mes en Puerto Rico, después tendrá 8 días de descanso y posteriormente llegará para jugar en el Club Atlético Peñarol. Se va a perder, seguro, el partido de hoy, el de la próxima fecha frente a Capitol. Después es el parate y hay que ver qué sucede con el juego de la sexta fecha ante Urupan. Ahí podría ser el debut del puertorriqueño en esta campaña con el aurinegro. Sí, estos parates que vamos a tener en la liga, a raíz de la competencia de Uruguay, de la selección uruguaya en el 3x3, después la participación de Uruguay a nivel de selección mayor, jugando por eliminatorias y la participación de los equipos uruguayos también a nivel internacional, hace que algunos equipos que, o estén esperando a sus extranjeros, pongo el caso de Víctor Ruth, por ejemplo, en Biguá, lo que recién marcaba Alén de Huertas en Peñarol, o algún equipo que también busque la posibilidad de algún recambio, esos parates quizás le puedan venir bien. Yo creo que le puede venir bien por ese lado. Lo único positivo es el parate. No, le puede venir bien también por el lado de trabajar un poco, ¿no? Hay muchos jugadores que han llegado con la finalización del metro y no han tenido de repente la posibilidad de insertarse antes y los técnicos tienen que trabajar. Sin una favora, no ha habido tanta carga de partido, digo, porque se han jugado prácticamente dos partidos los equipos por semana, ¿no? Para tener la chance, para tener un tiempo, para trabajar, para buscarle la vuelta, para encontrar los técnicos que han tomado equipos este año, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, el caso de Pablo López, que ha armado el equipo, con tres extranjeros que los tiene trabajando en el juego, porque tienen muchos jugadores que vinieron del metro, ¿no? Y le vendría bien en un tiempito, sobre todo con un técnico como Pablo López, para trabajar con el plantel. Vamos a presentar a los para los amores, señoras y señores, y así salta de la cancha, Peñarol y Urulain, se nos cuenta Carlos Peñado. Y así va el aurinero. En la base, el número tres para el salteño, Salvador Zanota. Grande Lígis con la 34, va como ayudo en el héroe. El fray Ventino Martín Aguilera con la 12. Los internos, el extranjero John Flower con la 69. El conocido Lee Robert con la 24. Son los cinco de arranque de Pablo López. Por el lado del estudioso, por el lado de Bunday, universitario. Ignacio Moreno en la base, el salteño Facundo Medina. Y el extranjero, Tapsley. Son los alegros, los internos, los dos hermanos. Justin Jackson, Corbin Jackson, son los cinco del autónomo Héctor Lapra. Ya comienzan a salir a los actores, acá de la última reina de López. Ya viene el fin de hoy, rico el cinturón central. Ahí lo tiene la Lígis. Estuvo mejor los partidos a los peces que los oficiales, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así lo marca la triunfación que ha logrado de Lígis y también lo que ha generado en su juego. Saben también que estamos en el final. Y también confirman que cuando venga Huerta se va a ir inmediatamente. Algo que antes del comienzo del campeonato por el tema de los amistosos. Estaba en duda, ya no tiene duda. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Aquí está Corbin Jackson. Un tema, Diego, de este enfrentamiento. En la historia, en primera división, Peñaló nunca pudo ganarle a Urunday Universitario. Solamente se enfrentaron en la temporada pasada. Aquí en el Palacio, en una de las primeras fechas del torneo, ganó Urunday. Y después le ganó los dos de cuarto de final también en el evento estudio. Ahí está Salador, Salota salvándose con los árbitros. Se viene el arranque, se viene el comienzo del juego. Martel, Dutra y Chamorro. La terna arbitral. En una noche donde tenemos dos partidos más. Que les iremos contando parciales en las otras canchas. Ya pronto para saltar, Irán y Roberts. Por el conjunto Mirasol. A Corbin Jackson por el equipo estudioso. Está Martel con el banano en sus manos. Señoras y señores, pelota al aire. ¡Ya se juega! Fecha número cuatro de la liga. Lo vivimos en vivo, en producción de Tenky para todo el país por BTV. Primera ofensiva de esa nota. Buscando la pelota por el bicho Flowers. Corta por abajo. Y era. No logra contra el Arda. Ardeno fuera. Y de verdad reponer el equipo de Apra. Morena. Ya cruza la mitad de la cancha, entregando medio. Y Jackson para Medina. Ahora Corbin Jackson. Morena. Lo defiende esa nota. Y Jackson y Jackson para Morena. Se levanta, tira y erra. Flowers. A Samay. Venía de espaldas Ailera. Recupera bien la bola Medina. Están cero a cero. Son los primeros 30 segundos del juego. Tapó arriba a Lins. Ya nota. Ahí va Salvador. Lo tiene por derecha Lins. Por izquierda aparece Flowers. Más Flowers. Ailera. Intentando atacar el aro. Entregando por derecha para Robert. Forzado. Erra. La pelota vuelve a hacer ahora. Del equipo de la avenida Suárez. Medina. Busca atacar el aro. Se manda Medina. Por izquierda Morena. Al tres. Erra. Aguilera otra vez. Cerrado el aro. Primer minuto de juego. Están cero a cero. Zanuta. La cortina es de Flowers. Ahí va Salvador. Ataca el aro. Se manda Erra. Es Fianaggi. Lo tiene a Corbin Jackson por izquierda. Por derecha aparece Justin Jackson. Ahí va el seis. De tres erra. La pelota la toca. Peñaroli se dutra. Y el saque será para Urunday. Como es el comienzo, Carlos. Impreciso. Desprolijo. Los dos defienden hombre. Liggins toma la referencia de Facundo Medina. El que toma la referencia de Esteanay es Aguilera. Ahí está Medina. Recibe. Facundo se manda a Medina. Abajo con Jackson. A Corbin. Descarga lo estable. Justin Jackson. Diez doble. Los primeros puntos de la noche. Son para Urunday. Arranca ganando. Dos a cero en el palacio. Zanota. Se opina por tierra de Liggins. Ya se muestra para recibir. A Liggins. De tres. No. De dos. Doble. En la cabeza de la llave. El lanzamiento del número 25. Para empatar el juego. Están dos iguales. Dos minutos. Primer tiempo. Morena. Corbin Jackson. Abierto por el negro Medina. Marca de Liggins. Por la derecha abierta está Morena. Ahora Justin Jackson. Lo va a atacar Aguilera. Se levanta. Jackson. Tira y erra. La bola de la Flowers. Zanota. Ahí va Salvador. Buscando Flowers. Por el medio aparece Martín Aguilera. Llega la cortina de Roberts. Va Zanota. Ahora Liggins. Intenta atacar el aro. Se levanta Liggins. Forzado. Doble para Peñanol. Flower lo hizo. Y ahora la diferencia es de dos para el Mirasol. Justin Jackson otra vez. Ganando Peñanol. 4 a 2. Ahí fue Anaghi. Forzado. Erra. Liggins. Descarga el rebote. Avanza por el medio con Roberts. Se levanta. Liggins en la cabeza de la llave. Para el carbonero. 4 puntos para Liggins. Máximo anotador del partido. Dos de dos en dobles hasta el momento para él. Es importante para Liggins arrancar con esta confianza a la hora de lanzamiento. Carlos por lo que veníamos señalando. Ahora que sí. Yo lo he visto trabajar con mucha intensidad en defensa a Liggins. Lo que ha sido hasta ahora lo que más le ha dado el equipo. Hoy aparece con la mano más caliente. Está defendiendo duro. Ahora sobre Facundo Medina. Ahí salió Medina. Corbin Jackson. Abierto por izquierda. Molina busca atacar Jackson. Lo marcaba Roberts. Ana Jackson. Doble. Y la falta personal. Hay un tiro libre adicional para el número 5. La falta del número 24 de Lee Roberts. La primera personal. Primera del juego. Cómo le gusta a Corbin Jackson. No va y carga de vuelta. Y toma el rebote ofensivo. Y ahí va. Ataca de vuelta. Pone el doble. Saca la falta. Tiene un libre. Viene Corbin Jackson. Desde la línea fácil. En Boscándal libre. A uno se pone Urunday. Todos los puntos de Urunday de Jackson. Tres de Corbin. Dos de Jackson. Ya tres y medio tenemos. Veíste. Primer tiempo. Aparece esa nota. Por derecha Liggins. Por izquierda Flower. Recibe Roberts. Ataca el aro. Se manda Roberts. Ahí va Alexa. ¡Guada! Doble para el cargo lleno. Y los puntos del partido tienen que ser extranjeros, ¿no? Faltaba Lou Roberts. Qué bien que gira ahí como se hace el espacio para convertir. Y ahí pelota otra vez. En ataque para Urunday. La va sacando el Fianagli para aquel lado. Abierto por el medio. Aparece para recibir Justin Jackson. Morena. Corbin ahora. 2.025. Por izquierda Medina. Fianagli. Atacar por Ríos. Final. Pelota afuera. Y alza que en el ataque. Repasamos parciales en otros escenarios. Siete minutos para el final del primer cuarto. En Larre Borges. Dos para Aguada. Cero para Defensor Sporting. En olivol mundiales. Victoria local. Aguada de 5 a 2 sobre Capitol. 8 a 25 y sacada de primero. Aguada por una nueva victoria del campeonato. Defensor Sporting por su primer triunfo en el torneo. Arrancó 0-3 el equipo de Tito. Acá le van a quedar dos de posesión a Urunday. Cuatro minutos ya tenemos de este primer tiempo. Ganando Pelialol por tres. Deberá reponer Medina. La buscarán a Corbin Jackson. Busca abrirse por derecha. Enfía a Nagy. Se le escapa la pelota. Barrio juega. Y hay reposición para el Mirasolo. Otra vez. Y Peñarol presiona en defensa. Y se hace duro. Sobre Facundo Medina y sobre este Anagy. Ninguno de los dos apareció ahora. Quiere que la pelota la tengan entre los dos Jackson. Cuanto más la tengan los dos Jackson, mejor para Peñarol. Al que liberan es a Morena. Ahí está Aguilera. De 3 Martini Erra. Morena en la baja. Justin Jackson recibe por este lado. Va a atacar a Flowers. Se muestra para recibir Medina. Camina, ¿no? Está perfecto lo que dice Martel. Irina caminando. Facundo Medina. Y la pelota será para Peñarol que sale. Repasamos oleadores hasta el momento. 4 para Liggins en Peñarol. 3 para Corwin Jackson. En el equipo de Urunday. Todos los puntos en uno y otro de los extranjeros. Acá viene Salvador Zanota. La cortina de Robert. Se manda Zanota. Paso de pique abajo para Aguilera. ¡Double! Que hace a un hombre más o menos hombre. Tu pelo no te hace más hombre. Y de Pilar de Baneburg no te hace menos hombre. Que te cuides o que no te cuides. Nada te hace más ni menos hombre. Pero un toque más de cuidado te puede hacer sentir un hombre mejor. Dan Menker. Preocúpate menos. Cuídate más. Qué golazo de Corwin Jackson. Cómo cambia de pierna el paso para un lado y para el otro. La Wers va. De 3. El primer a la larga triple. El primero de la noche fue para el carbonero. Se va 6 arriba el equipo de López. Medina. Ahí está Medina. Ahora Corwin Jackson. Buscando por el sector derecho para Justin. Ahí va Jackson. Lo defiende. Flowers. La presión sobre el 6. Se manda Jackson abajo. Queda corto lanzamiento. Robert la gana. Aguilera la saca. La busca Lins por aquel sector de la cancha. Ya la tiene Salota en Campo Ribay. 4 minutos. No se paran del final del primer cuarto. Ahí va Salvador. Abierto Flowers. Pasa nota. Le quedan 8. Gana Roberts. Doble. Había quedado enganchado Corwin Jackson. Pide el otro atrás. Tiempo de América. Uruguaya. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en vivo. Desde el Palacio Peñanovi. Ganando por 8 el carbonero. 3 minutos 59 para el final de este primer cuarto. Ya vuelve Uruguay. Tras el minuto. Veremos los ajustes de la para Carlos. Sí. Tiene que buscar gente que genere juego. Porque tiene contenido por un lado a Facundo Medina. Por el otro a Teanayi también. Y no contra gol. No. Estuvo muy entrevelado. Hay que ver ahora con las dos variantes que mandan después del minuto de tiempo. Si cambia algo en ofensivo. Corviciero por Morena. Dotti por Facundo Medina. Los cambios en Uruguay. Y ahí va Giovanni Corviciero entregando la pelota por derecha para Jackson. Matt Justin. La marca Roberts. Busca Dotti por ese lado. Gran esfuerzo de Roberts para evitar que la pelota salga del canto. Acá está dominando la Zanota. Lo defiende Corviciero. Por derecha a Inera. Por este lado parece Liggins. Buscó Robardo. Tira todo. Roberts. Liggins. Se abre para recibir Flowers. Y va a tirar. Y se levantó abajo con Roberts. Arcaba de Fianaggi. Sale picando la pelota por el medio. Buscó robar a Inera. Corviciero. Ahora Jackson. La pasa el mal. Estás cartón ligador allá abajo. Aguilera, Corviciero y Dotti que fueron compañeros en el último Metropolitano jugando con verde y rojo. La pelota busca el jugador siempre. Tres minutos para el final. Del primer cuarto. La primera fue en la cabeza. Ojo que toca la carita ahora. A reponer Dotti por aquel lado. Son malos, Jocos. No, pero estoicamente bajó nuestro, bancó nuestro camarógrafo allá abajo. Primero le golearon la bicha de la cámara. Y ahora está en el lugar invitado. Están secando la cancha. Así la oído de los hinchas de Peñarol en la tribuna. Ha entrado más gente ya sobre el arranque mismo del juego. A tres minutos del final del primer cuarto. Pronto Dotti para sacar. Busca Fianaggi por aquel lado. Lo defiende Flowers. Ahí va Fianaggi. Entregando para Corviciero. Su hitamera para Dotti. Se manda Andrés. Ahora Giovanni. Va de tres corto. Tiro de acá afuera. Está defendiendo muy bien Penedor Llego. Es siendo muy agresivo. Está controlando a los extranjeros. Es intenso. Cero de cuatro el triple para los universitarios. Está muy flojo también en el global. Tiró para 29. Encestó solo 7. 24 por ciento de efectividad. Controla la pelota. Otra vez Lins. Busca a marcar Rodotti. Balín. ¡Dos tres! ¡Escurita la ganada! ¡Triple! 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 La ganada afuera. Ahora Lins. Es el goleador que tiene este primer cuarto. Lins. Efectivamente. Siete puntos para él. Uno de uno en triples. Dos de tres en ese rubro para el carbonero. Se levanta Fianaggi. Tira de tres piernas. Ya se me da el rebote. ¡Double! Para el Estudioso. Había sacado la máxima Peñanol. Era 11. Ahora son nueve. Zanota. Va Salvador. Robert de frente. Alargo. Gole para el carbonero otra vez. A dos minutos del final del primer cuarto estamos. Con más que con el lío. Fincha número cuatro de la liga. Que compartimos. Introducción de Tenfield por BTV. Arga el Jackson Abasto. Ahí falta. La falta fue de Lee Roberts. La segunda personal. Segunda colectiva en Peñanol. De Zanota. La anterior cuarta sespedición. Ha hecho un buen partido Zanota. No ha encontrado ahí. No ha conseguido hacer un gran juego. Recién Allen decía esa cantidad de asistencias. Luchando. Peleando. Corbin Jackson como puede abajo. Lo cargó de falta de Salif Robert. Que había tenido un buen comienzo de partida. Borsellino por Roberts. El cambio en Peñanol. El pico delgado por Justin Jackson en Urunday. Y acá. Así lo viene a Praha. Y de Corbin. Va Jackson. Desde la línea fácil. Enbocando el primero. Hay otro tiro más para él. 8 de los 10 puntos de Urunday. En manos del número 5. Se quedó su hermano afuera. El rebote de Flowers. La va sacando Zanota. Ya la tiene Salvador en Campo Riaio. 1.50 para el estudiante. El primer cuarto. Busca Nils. Abierto por izquierda de Guilherme. Ya la tiene Zanota. Falta. De Dotti. La falta la primera personal. Primera colectiva recién en Urunday universitario. ¡Vamos! Creditell tiene para vos una mega promo. Llevate. Atención, eh. Hasta 95.000 pesos en 30 cuotas. Y si pagás en fecha tus cuotas. Las últimas tres van de regalo. ¿Escuchaste bien? Con la mega promo pagando en fecha. Las últimas tres cuotas van de regalo. Creditell. Efectivo al toque. Borsellino. García. Se manda Diego. Por el medio. Buscando a Guilherme. Por izquierda Flowers. Le va a atacar a Delgado. Se levanta Flowers. Baja la pelota. Buscado a Borsellino. Ganó con Hiciero. Pase largo para el pico. Va Delgado. Falta De Liggins abajo. Y le da tiro libre. De Liggins la primera. Tercera colectiva empeñadora. Si es De Liggins no sé si no es abajo. Cuando se apoya en el pique. Porque viene hacia atrás. Recibe. Se apoya en el pique. Aquí está Delgado. Pronto para tirar. Lo duplican puntos. Peñalola. Borinay. A Nicolás Delgado con el primero. Adentro. Hay otro tiro más para el número 13. Uno y medio para el final del primer cuarto. Segundo tiro libre para Delgado. Baja la pelota a Hierra. Flowers. García. Ah, con el balón Peñalol. Ya ahora tiene García en campo rural. Lo defiende Corbiciero. Por izquierda abierta está Aguilera. Por este lado Borsellino. García. Flowers ahora. Entregando para Liggins. Se manda Liggins. Aguilera. Ahora Flowers. Pasito de retirada. Tira Hierra. La pelota le queda a Dotti. Se escapa de la marca del Fraiventino. Andrés va de tres. Se exprimen en la naranja, ¿no? No tenía tanto jugo ese. Fue de dos. Doble. Para Urunday. A siete se pone el equipo de la Avenida Suárez. Liggins. A Liggins. Ahí verá. De tres. El Martín. Carga Borsellino. Falta. Con falta del quinto. La primera personal. Cuarta colectiva en Peñarol. Que queda en penalización. Deberá reponer. Otra vez Dotti. Y otra vez la variante. Volvió Sanota. Volvió Salvador. Se retira Liggins en Peñarol. 38 segundos finales. Se nos va el primer cuarto. No hay para Asio. Ha dominado. Ha controlado. El primer chico Peñarol. Llegando a tener 11 de máxima. Ahora gana por siete. Y Urunday va. Jackson. Dotti. Por derecha rotina. Corriciero. La cortina es de delgado. Andrés. Se manda Dotti. Y la guerra de tres. El rebote. Y la pelota vuelve a hacer el Peñarol. Tiene tres faltas para dar. Todavía Urunday. Apenas una colectiva. Quedan trece. Va Sanota. Lo defiende Corriciero. La cortina se da de Flower. Que ahora se abre por acá al lado. Ahí va. Flower de tres. Se escribe la naranja triple. Urunday se come un triple. Cinco talles. El final. El primer cuarto. Abre diez de renta Peñarol. Veintitrés Peñarol. Trece Urunday. Se fue el primero. Ya volvemos tras la pausa. Ya estamos de vuelta. Esperando para el arranque del segundo cuarto. La victoria parcial es de Peñarol. Le gana por diez a Urunday. Fue más Peñarol. Defendió muy bien. Fue duro. De cortar los circuitos de juego a Urunday. Que no encontró juego. Y en la ofensiva. Zanota se reencargó de repartir el juego. Apareció Flowers. Apareció Liggins. Apareció Roberts. Y trabajó bien. Peñarol fue inteligente. Pero todo empezó con el trabajo defensivo. Mucha intensidad. Mucha presión defensiva. No encontró nunca el juego este en allí. Tampoco lo encontró Facundo Medina. Y ahí se cortaron las vías de juego de Urunday. Ocho puntos para Flowers. Máximo goleador del partido. Junto con Corwin Jackson. Diferencia sideral en triples. Hasta el momento. Tres de siete para Peñarol. Cuarenta y tres por ciento. Cero de seis para el equipo de Urunday Universitario. Te voy a mandar un saludo a la gente del Montevideo. Rowin. Están todos prendidos mirando. Hoy se quedaron con el título del campeonato uruguayo de remo. En la categoría Seniors. Así que para la gente del Montevideo. Rowin el saludo grande. Así que. Usted también está en el mundo del remo, Manebure. Y bueno, hay que estar en todos lados. Hay que remarla, ¿no? Por supuesto. Usted sabe. Patrimonio nacional. Usted peinado de bueno. También sabe de esto. No, el uruguayo sabe de remo, ¿no? No, yo en una época iba el Rowin. Pero hace un montón de años. Se va a renovar el juego. Y va Walter también. Pronto para sacarla. Por este lado Dotti. Va a arrancar el segundo cuarto. Ya la tiene Corbiciero. La presión es de esa nota. Buscando por derecha Dotti. Por izquierdo Jackson. Ahora es Fianaggi. Corbiciero otra vez. Y pase por derecha para Justin Jackson. Lo defiende Borsellino. Ahí va. Recibiendo Corbiciero. Va de tres. Cerra. Va de recuperar la pelota de Fianaggi. Controla por aquí al lado. Ahora está Corbiciero. Perdiendo por diez. Nueve y medio para el final del primer tiempo. Se manda Fianaggi. Tira y erra. Quiere saber qué pasa en las otras canchas. Qué pasa con Aguada Defensor. Qué pasa con Olidón y Capitol. Acá está García. Va Diego. La pierde García. Ahora Sianfranco Píndora. Zanota. Lo controla ahí Fianaggi. Ahí va Salvador. Le quedó la noche para el tiro. Se le va la posición al carbonero. Zanota. Cortina. Borsellino. Salvador. De tres. Escribiendo la naranja. Para Peñarol. Que ahora abre la máxima. Se va a tres y arriba. Primeros puntos del Salteño en el partido. Cuatro de ocho. Triples para Peñarol. La falta de cuarenta segundos para el final del primer cuarto. Aguada le gana dieciséis a siete. A Defensor Sporting. La falta de cincuenta segundos. Es mucho más parejo en Olidón. Gana el local. Quince a catorce del capítulo. Acá la pelota será para Urunday. Tres la falta. Sancionada por Chamorro. Se la cobraron a Flowers. Al número sesenta y nueve. La primera personal. La primera colectiva en Peñarol. Y aquí se da el estreno en esta temporada. Del gol a Germán Silva Rey. En el equipo de Urunday Universitario. Deja su lugar en el campo. Giovanni Corbiciero. Vuelve Roberts. En el árbol y negro se retira Flowers. Ahí lo tiene la Lula. Teniendo sus primeros minutos. Una que va del campeonato. Con arte vienen los lanzamientos. Libre para Delgado. Ahí viene el primero. Para el tico. Va Delgado. Cerra. Ahí otro tiro. Libre más. A 8.40 del final. De la primera mitad. Segunda libre para Nicolás. Delgado. Al lado. Sí o no. Baja la pelota nueva. Sí, señor. Ahí viene buscando la pelota García. A 8.50 del final. De la primera parte. Zanota. Roberts. Otra vez con Salvador. Ahora Borcerino busca atacarlo. Justin Jackson por ese lado. Pasa de pique por derecha. Roberts. Dobre para el carbonero. Todavía no controla el juego. Estira la diferencia. Se va aquí hacia arriba. 23 de los 28 puntos de Peñarol en mano de los extranjeros. 8 de Roberts. 8 de Flowers. Y 7 de Luis. Es que lo que está pasando hoy es lo que necesita Peñarol. Que los extranjeros se involucren mucho más. Sí, sí. Le han jugado un buen partido a los tres. Delgado. Corcido. Aca la pelota Roberts. Y ahora tiene García por aquel lado. No, no, Diego. Ahí no le encuentra la vuelta. Un minuto de tiempo está acá. García. Se manda a Diego. Lo tiene Gianfranco Píndola por aquel sector. Ya recibe el juego. Zanota, Marmar con el bola. Se manda a Salvador. Gol. Bueno, minutos de Zanota. Y pedido de tiempo por parte de Afra. Es tiempo de Medica Uruguaya. Es tiempo de una pausa. Y ya volvemos al parecido. Ya estamos de vuelta desde el Panacio. Se va a renovar el juego. Sigue buscándole la vuelta con variantes a Prat. A ver si mejora y si crece Urunday en el partido. Tras un mejor arranque de Peñarol que gana. Ahora por 17. Sí, se vino Agustín da Costa en Urunday Universitario. Repasamos finales en otros escenarios de primeros cuartos. 19-7. Le gana Aguada, defensor Sporting. 16-14. Olígol a Capitoli. Justin Jackson con la pelota. Buscando Silva Rey. Abierto por derecha Corbin. Lo va a atacar a Borsellino. A Jackson. Pasa Mike. Presiona Peñarol. Está entregar a Urunday. Y va saliendo con la pelota García. Ahí va Diego. La cortina es de Borsellino. Ya la tiene García en campo rival. Se le planta a Roberts. Ahí va García. En la cabeza de la llave. ¡Muy! Para Peñarol. Y abrió 19 en un trámite absolutamente inesperado por cómo llegaban los dos. Inesperado. Pero buscarle la razón defendiendo, ¿no? Peñarol ahí empezó a hacer la gran diferencia en el juego. Y la guerra de Acosta. Se queda con la pelota del Carbonero. Ya la tiene García en campo rival. Abierto Roberts para coordinar. Va García. Borsellino. Busca Zanota por este lado. En el puente bajo Roberts. Acachete y la pierde. Silva Rey. Por derecha Justin Johnson busca el tiro. Se levanta. De tres. Se extreme a la naranja triple. Jackson lo hizo. Y aparece el primero en diez intentos para Brindar Universitario. Acorta la distancia. Otra vez el equipo le da para Zanota. Roberts. A Roberts. De tres. Se extreme a la naranja triple. Ahora para Peñarol. Con qué facilidad le dan el tiro a Roberts. Y la bola vuelve a hacer. Ahora para el conjunto de la avenida Suárez. Va Jackson. Baja la pelota atrás. Y no para Acosta. De tres. Roberts y el rebote. El peinado de Roberts es obvio. No hubo un presidio que fue alejado del aro. O sea, lo dejan, ¿no? Que se aleje. Ahí está Roberts. Borsellino. La marca de Justin Johnson buscó robarla por derecha. Va y pico va. Gianfranco Spindera. Baja la pelota en cara de 51. Descargó para Zanota. Girayer. Parecía falta de Spindera en la salida. La tiene Dotti. Traba la pelota García. Y hay balón. Ahora para Urunday. La falta de Diego García. La primera personal. Segunda colectiva Peñarol. Con doce su ingreso. Ahora. También la barra de viento de Peñarol. Aquí al Palacio. A cinco y medio del final. Del primer tiempo. La costa para sacarla. Ya la tiene. Jackson otra vez. Abierto Silva Rey. Ahí está el gola. Por derecha Medina. La marca de García. Lo recupera. El balón. Espinela lo tiene. Por izquierda. Borsellino. Para Peñarol. Apareció el ticto Borsellino. Para sacar. 21. Y para Medina falta. Del gol haciendo Array la máxima. Y ahora. Tirayer Jackson. Barrio Bote. Mente la barra de Spindera. Abajo le falta para mí. De Gianfranco. La primera personal. La tercera colectiva en el Mirasol. Máxima renta a favor del carbonero. Gana por 21. Jackson. By Justin. Se levanta. Tira. Tres que da corto lanzamiento. Ahora la tira García en campo rival. Busca Borsellino. Se levanta García. Tirayerra. La banda fuera de Londay para mí. Y señor. La costa la toca. Y es otro saque más el ataque para el Mirasol. A 4.40 del final del primer tiempo. Borsellino para sacar. García para recibir. La marca es de Silva Ray. Lins. Roberts. Presionaba Corbin Jackson para aquel lado. Otra vez Lino con la bola. Busca el lanzamiento. Allí. Gana la costa. Ya la tiene Medina. Acelera. De cancha a cancha. Medina. Gole. Para un night universitario. Ponen los primeros puntos Medina. Hay minutos que pide López. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Temigos del Palacio. Estamos buscando la jugada. Jumbo. Jumbo. Recuerden que al cambio en este partido. Elegiremos la jugada. Jumbo del encuentro. Por ahora, Donilio. A un saludo de Peñarol. Ante Burunday. Aparecían ahora los primeros puntos de Medina. Y decidió ser. Después de un error ofensivo en Peñarol. Una corrida. Y apareció Medina, ¿no? Pero él decía cuando abriamos la transmisión. Alén, ¿no? 20 puntos promedio. Este análogo. Y prácticamente no pudo tirar. O sea, cuando tiró, tiró forzado. Tiró con marca arriba. No ha convertido hasta ahora. Cero de uno en triple. Cero de dos en dobles. Para el extranjero de Burunday. Ya la tiene García buscando el paso. Por derecha. Soltaron para Lins. Flowers. Lins. La marca de Medina. Otra vez la bola por derecha. Flowers va. A lo menos con el final. Intenta atacar el lado. Oye, para Peñarol. Y aparece Flowers ahora. Defendió zona ahora a Burunday. Entre Roberts y Flowers tienen más puntos que todo Burunday. 11 para Roberts. 10 para Flowers. Silva Rey. 3 minutos 45 para el final. De este primer tiempo. Acá está Medina. Pasa del árbol. Torcido el tiro a Herra. La gana Jean Franco Spindola. Está ganando la aguada. Defensor Sporting. Está apretado el trámite entre Oriol y Capitoli. El lanzamiento otra vez. ¡Triple! Y a Paneso para definir. Flowers. 10 de los 6.75. Estira la diferencia. Peñarol ahora. Se va. 24 arriba. Llega a su punto número 13. Flowers. 3 de 5. 60% en triples para él. La marca y la presión sobre Medina. La pelota fuera. López sigue. Aprovechando a rotar el equipo. Ingresa Diego Suárez. Primeros minutos en la noche. Se va Roberts con dos faltas personales. Dotti por Silva Rey. El cambio de Burunday. La van sacando Medina. Esfianaggi. Lo defiende Spindola. Ayol Fianaggi. Marmaro con Jean Franco. Busca pasar. Por el medio corre. Mayakson. ¡Gol! Lo atacó a Suárez. Pone el gol. Y acorta algo de Urunday. Que le ha pasado mal en este primer tiempo. Fijate una cosa. ¿Cómo llega el gol de Urunday? ¿No? Forzado otra vez penetrando. Ahora ponía otro triple penetrado. Ahora. Creo que debe haber. Le había pedido a Lengar. Una diferencia en el tema asistencia. Tiene que haber importante. ¿No? 10 a 4 en asistencias. 7 a 1 en triples. Encendió Flowers. Cuarto triple para él. En seis intentos. Máximo va a llevarle el partido con el 16. A Jackson. Aparece Justin. Llegó está de Suárez. Es doble para Urunday. Ahora 23 la diferencia. Lengs. Por izquierda Flower. Por este lado aparece García. Ahora Suárez. A Lengs. Entregando por Lengs otra vez. Lengs sin la pelota. Soltando para Lengs por el medio. No marca dos. Le quedan cuatro. Tiene que buscar. Lengs va. Le quedan dos. A Lengs. De tres. Baja la pelota. Le lucha y gana García por este lado. Suárez. García. 1.50 y se termina el primer tiempo. Flowers. Busca atacar. Flowers. Otra vez. El primer ananario triple. Jugando sus mejores minutos. Desde el arranque del campeonato. El número 69. Peñarol abrió la máquina. Se fue 26. 19 puntos para Flower. 5 de 7 en triple para él. Y aquí está Jackson. Para mí caminaba. Busca Jackson. Encuentra el doble. Y la bola. Gol de ser de Peñarol. Corwin tiene la mitad exacta de los puntos de su equipo. 12 de 24. A Lengs. Buscando Espíndola por izquierda. Aparece García. Lo controla de Fianaggi. Ahí va Diego. Espíndola. A de tres. Baja la pelota. Busca Jackson por aquí al lado. La gana Justin Jackson. Por derecha de Fianaggi. Por izquierda Corbin. Por aquí al lado Dotti. Yaratín Andrés. Otra vez con Jackson. El paso atrás. Justin va de tres. Cerra. Controle la pelota Lengs. Busca robar la Dotti. A Lengs. Por derecha se manda García. La bala a jugar atrás. Pisa la línea final. Trauer se quejo. Oren que fuera allá abajo. No, no se quejo. No, no se quejo. Que no le pasaron a la bola. Más de hoy. Clarito lo de Flauer. Pero yo no lo vi a García. Que están los super buenos. De que había falta. Bien encendido el muchacho. La tiene para él. 30 segundos finales. Se nos va el primer tiempo. Dotti. No viene. Ahora Jackson. Va Corbin. Pelota abajo. Fianaggi. Erró. Busca la pelota de Fianaggi. Gol. Para un medio diversitario. Hay otro minuto de tiempo solicitado por López. Pause. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en vivo desde el Palacio. Operando por la renovación del juego. 20 segundos del final de la primera parte. Ahí tenemos el momento de Flauer de la noche, ¿no? Abierto. Respliando. Ahí saliendo de la cortina acá. Mano a mano con la defensa. Poniendo otro triple. El triple de otro argumento que tuvo el equipo de Peñarol. Fíjate cómo son los primeros puntos de Fianaggi, ¿no? Peleando entre el grado, luchando. Un rebote ofensivo para combatir. Ahí está Léguen saliendo con la bola. Tiene faltas para dar, Urunday. Cuarto de pocas faltas. Apenas tres. En lo que va. Viste, Carío. Mirá, dominando la pelota Lili. Alta. De Fianaggi ahora. De Fianaggi la primera personal. Recién es la segunda falta de Urunday Universitario en todo el primer punto. Y recibió 48 puntos. Eso también denuncia algo, ¿no? A reponerse a nota. Ocho segundos finales. Se nos va la primera parte. Ya la tiene Lili. Lo defiende Fianaggi. Pasa por la derecha para Flower. Suelto esa nota. Llega Jackson para mandarla afuera. Y con dos segundos ocho. La pelota se da del Carbonero otra vez. A reponer Peñalol en el ataque. Gana por 22. Buscando su primer triunfo el equipo que dirige López. Será esa nota. El sacador. Abierto para recibir Flowers. Bucalí por aquí al lado. Por izquierda García. Amaga sube. Tira García. Erra. Y es el final. Se termina el primer tiempo en el Palacio. Por 22 ganas el Carbonero. 48 Peñalol. 26 segundos. Un saludo universitario. Así se van al descanso. Hacemos una pausa. Y venimos para lo mejor de la primera parte. Y venimos para la primera parte. Se van a la segunda parte. ¡A la segunda parte! Señoras, señores, gracias por acompañarnos. Ya nos preparamos para vivir el segundo tiempo aquí en el Palacio con esta victoria parcial, contundente al cierre de la primera mitad. Peñarol gana por 22. El equipo de López buscando su primera victoria en el campeonato tras arrancar 0-13 de la vida. Ahora va acá un cambio, el partido de un día difícil. Ya viene Peñarol para jugar el segundo tiempo aquí en el Palacio. Esperando por los parciales también en las otras canchas. Finales de los primeros tiempos, 35-27. Vence Aguada al Defensor Sporting Club. 39-27 la victoria parcial del gol mundial sobre Capitol. Bueno, acortó la distancia el Defensor Sporting sobre Aguada y extendió la diferencia a Olígol hacia Capitol. Así es. Ahí viene Aguilera. Ya Peñarol pronto para jugar el segundo tiempo. Gaurunday de Universitario está listo para el arranque del complemento. Que ya se juega en el Palacio y que vivimos en vivo. Para todo el país en producción de Tenfield en BTV. Tiene con la pelota Zanota. Pase por derecha para Roberts. Tira Marierra. Es Fianaggi con el pie Aguilera. Ahí reposición el ataque para el equipo de la Avenida Suárez. A poner la pelota en cancha de Fianaggi. Y hasta ahora de haber jugado ese partido más flojo en lo que va del campeonato. Es mucho que ver la defensa que le doy también. Ahí está Medina. Va Facundo. Abajo para Corbin. Es Fianaggi de tres. Baja la pelota hierra. Roberts. Zanota. Falta. Vete a la mano Medina. De Facundo la primera personal. Primera colectiva en Uruguay. Al reponer Aguilera. Aquí está sacando la bola el fragmentino. Domina Martín. Por el medial in. Aguilera. Abajo con Zanota. Mago subió. Marco Rivas. Bien Corbin Jackson. Recupera Medina. Pase por derecha para Dotti. Abagó el triple. Penetró. Se mandó. Un tapa. Arriba de Flower con falta abajo creo. De Flowers la segunda. Personal. Primera colectiva en el Auro. La falta es abajo arriba para mí. Tapa bien. Ahí va la penetración de Dotti. Se suelta del otro lado. Arriba tapa bien. El contacto es con el cuarto. Van a venir los libres para Dotti. Se equivocó Bartel en la señalización del número de camiseta. Pronto para tirar Dotti. Entra Andrés el primero y uno más. Es muy mal el doble en el libro también hasta el momento. 3 de 8. 38% de efectividad. Pero con el doble en Dotti dos libres. No. Ahora en partidos. Pocas faltas además. Muy pocas faltas. Sí. Tan solo 11 saltos en el doble en el doble. Ahí va Zanota. La marca de Dotti. La cortina es de Flowers. El que recibe Robert. Amaga. A salir. El pase para Aguilera. Hasta calar a Martín. Se manda hasta Bajo Guerra. Es Fianaggi una gana. Sale con la bola a Urumbay. Ahí está Fianaggi. Dotti ahora. Lo defiende Salvador Zanota. Llegará Corden Jackson para cortinar. Pase por izquierda. Jackson. Tiene tiempo para jugarla. Le quedan 8-1. Aparece Fianaggi por aquel lado. Bajará pelota. Justin Jackson. R otra vez. Zanota y lo falta. Y la salida para Dotti. Dotti la segunda. Personal segunda colectiva de Urumbay. La verdad que no hay mucho cambio. No, no puedo. Pero no he encontrado. Todavía Gona es ofensivo. Intenta defender. Hacerse más duro. Urumbay defensivamente. Empezar a corregir detrás. En defensa. Para que es intentar mejorar la vida. Creditel tiene para vos una mega promo. Atención. Llevate hasta 95.000 pesos en 30 cuotas. Y si pagás en fecha tu cuota, las últimas tres van de regalo. Escuchaste bien. Con la mega promo pagarlo en fecha. Las últimas tres cuotas van de regalo. Creditel. Efectivo al toque. Y lo hierro Aguilera. Dotti. Hace largo para el final. Y lo va a atacar a Zanota. Por el medio se muestra Yachon. Dotti. Ahí está Andrés. Le dan el camino para tirar. De tres en red. Claudio. Zanita. Con el número de Wonday en triple también. Reocupante. Uno de 15. Es el 7 por ciento. Busca anotar Peñalol. Los primeros puntos en el complemento. Y aparece Lins. Para escribir la naranja. Y para ver tres puntos más. Para sacar ahora 25 de diferencia. Ya los tres estraljeros de Peñalol. El doble dígito en puntos. 19 para Flowers. 11 para Roberts. 10 para Lins. A tener sus primeros minutos. Mateo Guiaro cuando está pronto el final. Y para esa carga. Así lo viven los hinchas de Peñalol en la tibura. Dos y medio del complemento. Después de esa nota. Es de Anayi. Abierto por aquí al lado. Jackson. Ahí se levanta. Jackson. Go. Para Uribe. Mateo Ziano con la bola. Picando por derecha. Buscó Robardotti. Se muestra por este lado. Aguilera. Bajiano. Pase de pique. La pelota impacta en Jackson. Termina recuperando la pelota. Otra vez Sefiana allí. Ahí va con él. Van en el 7. Lo presiona Aguilera. Jackson. Buscó Robardiano. Tira Jackson. Erra. Otra vez Flowers. Por derecha Aguilera. Con la tapa. Aguilera. Roo. Busca Martín. Falta. Y pide. Y pide. De número 5. La falta de Corwin. Jackson. La primera. Personal. Tercera. Colectiva de Uruguay. Donde vuelve Ignacio Morena. Se va a retirar Andrés Gotti. Ahí está la penetración por parte de Aguilera. La falta de sobre Flowers abajo. Martín interpreta que estaba tirando Flowers. Sobre Flowers porque es el único que no sé ni siquiera si estaba tirando. Pero bueno. Martín muy seguro la cobró. Tal vez intentó ir a corregir arriba. A ver. Ahí va Aguilera. Se pasa. Ahí viene Flowers. Toca al lado. Parece que iba a tomar la bola y lanzar. Lo empuja. Lleva a su punto número 20. De Flowers en el partido. Fue uno de los primeros libros que lanzó Peñaroy en el juego. Uno de vos se hizo rico. Ya pasamos tres minutos de complemento. Básicamente hasta arriba. Arcon Romer se queda con la pelota el carbonero. Ya ha jugado hasta ahora hace mejores minutos. Se ve que va del campeonato. Aparece. ¡Otra vez! ¡Lil! ¡Gol! Para Peñaroy. Estira la diferencia. 26 ahora. Como que se dan los dos polios, ¿no? Lo mejor de Peñaroy, lo peor de Irunday hasta ahora. Sí. Sí. Peñaroy lo ha jugado un correctísimo partido. Es lo que hay que buscarle la explicación. Entró muy duro, muy firme atrás en defensa. Y a partir de ahí empezó a generar juego. Contra los triples como haga. Aguilera busca Flower por izquierda a Níguez. La cortina es de Robert. Peneta abajo para allí. ¡Rober! ¡Vale! Y hay minuto que pide para el tiempo de América Uruguaya. Vamos a escuchar al tonto de Irunday. En cuatro minutos de complemento. La pasa mal el estroidioso. Contundente Peñaroy gana por 28. Tiene problemas adelante, tiene problemas atrás. Ahora encuentra la vuelta de atrás. A ver qué hace, lo que dice. ¡Vale, muchachos! 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 Tiene que empezar a defender. Ahí tira solo el Ligue. No llega nadie a defender. Acá es muy bueno, ¿no? El pick and roll entre Aguilera y Luis Rodas. La asistencia del traivantino para el doble del extranjero. Tiene el juego cómodo. Mica los tiempos del partido. Tiene el control del juego. Y ahora defiende el sobre Morena. Busca robar Chiano. Ya roba Mateo. Se manda Chiano hasta abajo. ¡Otra vez! ¡Gol! Para Peña-Gol. Bien Chiano para robar en primera línea. Pone el gol. Sacó 30 a Peña-Gol. Y va Urutnai con la pelota. Ya pasa mal el estudioso. ¡Va Medina! ¡Double! A ver el equipo le da para. A cinco y media del final del tercero estamos. Chiano. Liguez. Busca por izquierda Aguilera. Por delito Chiano. Perota abajo para Robert. Se va por línea final. Busca sacar la Roberts. Ahora Chiano le quedan cinco. Tiene que buscar a Mateo. Chiano. Con vuelo robo. Aguilera. ¡Baja! Paga y a todo consigo. Durundai. Recicla la basura Aguilera. Y vuelve a tomar 30 al carbonero. Justin y Jackson otra vez. Muy bien. Jackson ahora lo defiende Borsellino. Va Justin de tres hierbas. Chiano. Contegado. Está quebrado. Quebrado. Completamente dominado. Borsellino. Altito. El toque atrás. Soltando para Aguilera. Y ahora Roberts. Con vuelo. La pelota le queda a Justin Jackson. Por derecho ahí Fianaggi. Se postea Morena. Es Fianaggi. Gole para Urundaic Universitario. Y va saliendo Peñalol con la pelota. Robert. Chiano. Casi se lo lleva por delante Morena. Ahí va Chiano. Otra falta más. De Facundo Medina. La falta. La segunda. Personal. La cuarta colectiva en Urundaic. Ya quedan penalizaciones. Delgado por Justin Jackson. El cambio en Urundaic. Vuelve Diego García. Se retira al discus. Y ahí está la falta. Va con todo el cuerpo arriba. Bien picada. Ya sacó García. A Diego con la bola. Abierto por izquierda Aguilera. Por derecha Borsellino. Se levanta el. ¡Triple! ¡Alecuna la naranja triple! Pantaba que Borsellino ganiera de afuera. Y apareció nomás el over 41. Busca robar Robert. Pase largo para García. Preso al gol García. ¡Alecuna! Para el carbonero. Yo creo que Urunaida Prada. Está desesperado. Porque el carmín después. Ha sido una topadora Peña Novi. Después de los primeros partidos del cambiato. Porque incluso Carlos. La noche que pierde con Viguade visitante. A pesar de no tener a Silvarrey. A pesar de no tener a Delgado. En ese encuentro. Fue parejo en la primera parte. De Viguada termina quebrando en el segundo tiempo. Pero hoy en ningún momento se va a ser ni siquiera competitivo. Está más Diego. Está más. Seguramente dos minutos. Y después se acabó. El partido arranca con un doble de Panamengo Brasso, ¿no? De Brunday. Y después pasó Peñalol, Diego. Y fue ampliando, ampliando, ampliando. Hasta sacar la máxima que tuvo recién, ¿no? Sí. Con 33. Pusca robar la Brunday. Jackson, golece y a Nagy. Tiene la pelota el 7. Lo defiende Giano. Corrin Jackson roba a Borcerino. Lo que viene Aguilera por izquierda. García por derecha. Acaba Diego. Ahora con Giano. García. Va García. Esprime la gananza triple. Ahora Peñalol. Y son noches también, ¿eh? Cuando no te sale nada. Y cuando prácticamente te sale un juego redondo. Como le ha salido hasta ahora al conjunto carbonero. 11 de 23 en triples. 48% efectividad para Peñalol. La presión es de Giano. Y del otro lado. Del otro lado, gole 18. 11% de Giano la falta a la primera. Personal segunda colectiva en el Aurínio. Ya volvió Fíndola. Se queda Aguilera fuera. Sacando la pelota Medina. Dos y medio para el final del play. Tercer cuarto. Ahora Molina. Marca es de Giano. Busca robar a Borcerino. Firme, sólido. A pesar de la distancia, Peñalol sigue con la misma intensidad defensiva que le dio rey toda esta noche aquí en el Palacio. ¿Con quién juega Peñalol ahora? Con Capitón la próxima. ¿Se visita? Sí, señor. La pierde Roberts. Fijate que para Peñalol es ganar hoy. El partido está absolutamente laudado ya hace un buen rato. Y se le viene Capitón. Que no arrancó nada bien en el torneo. En el stand-up final de Tom Jackson. Ahí va a la interpelota. La pasa a May. Recupera a Espíndola. Ya la tiene García. 1.40 para el final del tercero. Repasamos parciales en otras canchas. Por 15. Le gana a Guada. Defensor Sporting. 48-33. Siete minutos. Se sacaba el tercer cuarto por nueve. La victoria del nivel mundial. 39-30. De Capitón. Nueve y sacaba el tercero. Otro triple más de Roberts. Otro más que apareció para dañarlo fuera. Una vez más el 24. Sí, y es el segundo en dos intentos para Lee Roberts. 12 de 24. 50% para Peñalol. Busca de lado por acá. Hablamos de la defensa. De 13 puntos en el cuarto. 13 en el segundo. Nueve. En estos nueve minutos que se llevan jugadores del tercer cuarto. Acá está García. García. Recibe el juego Borsellino. El pase atrás. Giano. Busca por la derecha a García. Y es Giano. Entrega atrás. García la tiene. Le quedan cinco. 40 segundos al tercer cuarto. A García con cinco segundos. Se le va el tiempo. ¡A García! Erra. Busca a Borsellino la penota. Se tira a Spindle. La gana bien. Corvin Chacho ahora. Es Giano. Gota cara a Robert. A Giano. Mite la mano García. Y será pelota en ataque otra vez. Para un inline universitario. Fijate que Pablo López no se molesta porque nadie lo haya cortado. Porque tenía falta para dar Peñalol. Ni eso. Es la falta. Es en el momento que iba a culminar la carrera. La segunda de Diego García. Volvieron Flowers y Soares por Lee Roberts y Borsellino Peñalol. Así lo viven los hinchas de Peñalol en la treura. Disfrutando la primera victoria del jamonero en esta liga. Y ahora, además, ahora va a estar unos cuantos días sin jugar, ¿no? Sí, sí. Va a estar la semana que viene. Son 10 días sin jugar. Viene Fianaggi. Esta semana tenemos básquetbol mañana. El sábado se va a jugar aquel pico suspendido entre Nacional y Olivoy. ¿Se acuerdan de la cancha del Arren? Aquella noche con lluvia. Sí, son 36 minutos de partido. Ganaba 12 a 5 Nacional. Galliano se gafá el tercer cuarto. García. 34 puntos de diferencia. Ahí está Diego. La marca de Corbiciero. Quedan 10. Le quedan 6 para el tiro. Flowers. Abajo con espindola. La descarga por izquierda para Galliano. Con vuelo. Galliano erra. El rebote. Buena tapa arriba de Justin Jackson. El tiro de Corbiciero. Y es el final. Se acaba el tercero. El Garol gana. 70 y 1 para Peñaroy. 37 para Urunday. Se fue el tercero. Ya venimos para el último cuarto. Ya estamos de vuelta. Desde el Palacio esperando por el último cuarto. Que va a ser un mero trámite. Va a ser un mero trámite. Porque Peñaroy siguió encontrando el juego. Corcelino abierto. Tripliando. Y este triple lo pone Urunday sacado de... Yo diría de que de la nada. Pero había García. Antes Tito Garcelino. En el Liga. Y... Deerroder. Flower. O sea. Peñaroy ha encontrado varias manos. Repartiendo goles. Si bien hoy tuvieron un muy buen partido los extranjeros. De Peñaroy. Uno hace el capítulo del trabajo defensivo. 11 puntos en el cuarto. Urunday ahora. Nunca le permitió correr. Nunca le permitió poner el ritmo de partido que tenía que poner Urunday. O sea. Urunday esperando que se termine cuanto antes mejor. Y Peñaroy disfrutando desde el momento. Con un Pablo López. Que hoy. Le encontró la vuelta al equipo. Y el equipo respondió. Pero basado en la defensa. Desde el arranque. ¿No? 20 puntos para Flowers. Máximo goleador del partido hasta el momento. 16 para Roberts. Lo más destacado en Peñaroy. 12 de Corwin Jackson en el Urunday. Ya se reanero de juego. En marcha el último cuarto. Viene controlando la pelota Jackson. Ahí va Justin. Soltándola para Medina. El pase por derecha para Da Costa. Agustín de 3 cerró. El rebote del Tito Borsellino. Jugando la pelota por izquierda para Lins. Aquí está Lins. Zanota. Abierto por derecha a Borsellino por izquierda a Suárez. Otra vez con Salvador. Se muestra a Borsellino. Recibe Lins. La marca es de Medina. La cortina es de Suárez. Valerius más. Se le va el tiempo. Tiene que buscar. Espira los 24. Cruz un welterín. Sin voluntario. Se enoja López. Y al pelota para el equipo de la manía Suárez. Ya la tiene Giovanni Gordiciero. En campo rival. Controla el 8. Jackson. Lo defiende Borsellino. Se levanta Justin de 3 cerra. Destín con la atrapa. Zanota la saca. Ahí va Salvador. 9 minutos finales. Peñarol conseguirá su primera victoria en el campeonato. Lins. Ahí va Lins. Robó a Delgado. Ahora Medina. Mite la mano a Zanota. El parador Zanota. Y será pelota en ataque para Urunday. Del Salteño la primera personal. Primera colectiva en Peñarol. Al minuto de la parada. 10 tiempo de la marca Uruguayo. Claro. A 8.56 del final del juego. La parada tiene la parada. La parada tiene la parada. La parada tiene la parada. Pero no es. No pasa el mal. Vamos a dar 4 veces. Yo creo que Urunday tendría que poner en defensa. Y intentar. Por lo menos maquillar un poco. Lo que fue una noche realmente para el olvido. Dominado Desde el principio prácticamente del partido No ha encontrado nunca La vuelta al juego de atrás Por más que ha mandado variante Ha conformado equipo Ese rato que está afuera Corbin Jackson O sea, no le encuentra la vuelta por ningún lado Ahí está Justin Jackson Entregando para el lado Medina Le manda Medina Hasta abajo recupera la pelota Linn Ahí va Linn Hasta abajo Linn Hay falta personal Qué calidad tienen las pinturas Calisay Con pinturas Calisay Pinta, presa y calidad Pedida En tu pinturería y ferretería de confianza En todo el país La falta fue de Justin Jackson La primera personal, primera colectiva en el estudioso A 8.40 en el final Estamos buscando la jugada de Jumbo Del partido Un partido tan abierto Trámite tan abierto Y hasta ahora Yo te voy a decir una cosa Si me apretás hasta ahora El mejor gol del partido Fue el 2 a 0 De un medio universitario Hasta ahora Bueno Primer doble de partida Después fue todo muy fácil Pero tengo confianza Que en estos nueve minutos Que tenemos por delante Parezca uno mejor Están bocando Están bocando Ahora Linn Sale de la costa con la bola A 8 y medio A 8 y medio del final Del lado Capicúa Usted en el hueco del campeonador Sí 7-3-3-7 Aluminando la pelota Por ese lado de la costa Agustín juega por derecha Giovanni Corbi Hicieron error El recupero por parte de Píndola Soltando para Linn Por izquierda Aparece Zanota Otra vez Hacia abajo Para Borsellino Zanota A venir la cortina De Tito Ahí está Zanota Vamos Anderana A jugar los 8 minutos finales Zanota De pase con el Tito Tira y erra Bola le queda Se van para dentro Píndola La va a secar Lins ahora Roba Vienda a costa Ahí va Agustín Mete a la mano Zanota Andy Deportivo De Zanota La segunda Personal Segunda Colectiva Peñarol En otros escenarios 3 minutos Para el final Del tercer cuarto 54 para Aguada 38 Para Defensor Sporting 4'30 Para el final Del tercero 53 para Unibol 40 para Capitoli Embajo a la pelota No le cruza Todo el brazo Por delante Vino con arte El primero Es Rodacosta Martel le da Explicaciones A Zanota Por la falta Andy Deportivo Sancionada Por el árbitro Segundo Tino libre Para Adacosta Ahí va Agustín En Boca Ahora 7-3-3-8 Aquí va a ganar Peñarol Resta esperar Por cuánto 7-150 Para el final Del lado Y ahora Que están En el 5 de la mañana A compartir También los partidos de mañana, 21 a 15 van a estar jugando Malvin Urupan 21 a 15 también televisado Boestruvil, mismo horario para Biguá, Hebraica y Maccabi mientras que en Truvil 21 a 45 mal duelo entre Nacional y Olympia Los partidos para la jornada de mañana en el complemento de la fecha número 4 acá Latino se nota ya en campo rival, domina el 3 se abre para recibir por este lado por izquierda Gianfranco Píndora a Píndora tira guerra la pelota se le va fuera de lado mañana por la tarde también estamos con la liga de ascenso profesional en Berlín Uruguay después de ser la jornada de celebratoria, Sergio Alves con Uruguay Argentina, todo en vivo por BTV falta técnica de Coner Aigado el tipo de tenés de serenarse digamos no da ahí está el tiro de Píndora después del rebote peleado hay un par de toques arriba ahí van parece que se les va el pico ¿no? en la protesta Mateo Giano por Zanota y los primeros minutos en la noche para Leandro García Morán y el Peñarol quien ingresa por Leandro Línez creo que la impotencia de Gado ¿no? porque la verdad protestar una pelota fuera perdiendo por 32 a 7 y medio del final no tiene demasiado sentido la única explicación de la impotencia por una noche para él el vio de Berlín Uruguay ahí está Giano recibiendo Leandro García Morán por derecha Píndora busca Robert ataca el aro Robert para Borsellino maldito hierra busca abajo Píndora mueve para el carbonero sacó 34 Peñarol otra vez a 7 minutos del final estamos en vivo desde el palacio fecha número 4 de la liga a la costa hay falta y vale los últimos dobles de Uruguay han sido en las manos de este hombre gole full penetrando sacando faltas de número 6 la falta de Leandro García Morán y la primera personal la cuarta colectiva en Peñarol los 6 puntos de Uruguay en este cuarto en manos de la costa y ahí está Agustín embocando al libre está saliendo con la pelota el carbonero Giano ahí va Mateo domina Giano por izquierda recibe Borsellino busca la pelota no falta de la costa y es antiguo está perfecto y se ve tira el manotazo el número 23 por la vemencia mirela ahí va está perfecto también le voy a tirar el manotazo antes cuando pasa cerca del dock y no si un 2 por 1 acá tira libre Borsellino la pelota también se da de Peñarol en la mitad de la cancha a 6'48 del final mire en boca el primero Borsellino y otro más segundo libre para el número 41 ahí va el Tito y la pelota la va a sacar García Morandi la falta es la tercera la falta es la tercera Capitole Capitole el próximo rival de Peñarol a quien se le viene Urunday cuando se renueve la liga en unos días digo cuando se renueve la liga porque tendremos aquí esta semana hoy mañana y el sábado el pico pendiente reiteramos de Nacional ante Oluvoy que le va a jugar recién la semana que viene frente a Capitole y Urunday Urunday va como local frente a Urupan Urupan que arrancó muy bien el torneo ganando los primeros tres partidos el fin de semana como local ante Oluvoy ahí está tirando Roberts y mojando saliendo con la bola por derecha otra vez Dotti recupera Roberts Spindor a Parciano domina el llano Roberts llano Spindor busca llano otra vez derecha abajo de Roberts para García Morandi tira hierra busca Borsellino engancha de atrás y el falta por Nacional la segunda el quito ya son libres está pronto para tirar libres Corbiciero Corbiciero en boca otro más y llegará por el segundo segundo libre para Giovanni en boca Corbiciero los dos saliendo saliendo con la pelota busca Delgado busca Delgado lo marca Borsellino ahí está Nicolás va el pico a la mano con el pico ahora Delgado erra rebote de Acosta pero está fuera y el saque será para el carruñero que va a ganar a cinco minutos y medio del final vuelve Diego Suárez en Peñaroy se retira D. Roberts con 18 puntos y 8 rebotes dame los números de los tres extranjeros de Peñaroy llevamos también en la compartida de lo que venían siendo los partidos anteriores precisamente de los tres por año 20 puntos para Flowers 18 para Roberts y 14 para Linnis 52 y no sume mal de los 78 que tiene el carbonero ahora el gole de Llano más allá del crecimiento defensivo Carlos muy bien el diferencial lo que viene de ese trajero el vino García bien bien lo jugó un buen partido esa nota todo bien Diego García Aguilera dio lo que le tenía que dar al equipo acá recupera Llano Pase largo para Suárez y ahora Borsellino ¡Oh! lo visto parecido con lo más parecido por el momento no lo que ha habido en el partido y si no tuvimos grandes jugadas ahí viene Dotti la tiene 10 capaz que amanece alguna mejor ahí va Jackson a 4 y medio de Villain y la guerra Corby Sierra otra falta más este es el cuarto de más falta del partido el partido recontraliquidado si, si, si por lejos por lejos se vino el número 44 Nathalel Rodríguez seguramente sus primeros minutos en primera división si, si, si los primeros vino Heller también a la cancha en Urunday a Corbiciero de ese momento no se olvida más el partido no bien ¿te acordás Spindola? Spindola baja la pelota y erra busca Spindola ahí va Gianfranco García Morandi intenta por izquierda Gianno va García Morandi queda corto avanzamiento otra vez el Zayna gana la va a sacar atrás y uno para Gianno de tres erra Heller hace largo para la costa intercepta la pelota Spindola ahí va Gianfranco Spindola Gianno otra vez tres minutos cuarenta y cinco para el final la cortina de Natael Rodríguez viene buscando por aquel lado saca la pelota Dotti va Andrés ahí está buscando la pelota otra vez del lado el regote de Gianfranco Spindola me corrijo Rodríguez debutó en la liga pasada Peñarol es oriundo de un universitario de salto quiere buscando la pelota por derecha otra vez García Morandi se abre para cortinar Suárez a Diego Suárez erra Heller tres minutos finales 8-2-4-8 de punta a punta Peñarol se quedará con su primer triunfo en el campeonato anda afuera García Morandi y el lateral el ataque será para Urunday Mirado busca Corbiciero se muestra por este lado Dotti luego Fiotes Llano ahí está Andrés va Dotti Heller Heller de tres erra busca García Morandi roba Corbiciero da costa ahí va da costa se manda Agustín doble para Urunday a dos y medio del final Peñarol gana por 32 las diferencias más grandes que se han dado hasta el momento entre un equipo y otro y además durante todo el partido cuánto le sobró el partido cuánto le sobró siendo generoso el segundo tiempo siendo generoso generoso abundante ha venido ganando por 22 el primer tiempo ¿no? por eso pero ya veías que en el juego no había por dónde podía cambiar ¿no? pasa que hubo partidos en esta liga también que un equipo te sacó 20 le pasó a Defensor Sporting como al himno le sacó 20 y se lo dio vuelta a traer con el ocupando también se cuida un poco de la diferencia y la guerra a Dotti hoy no fue el caso ¿no? Peñarol lo pisó y lo pasó para arriba Urunday va a Espíndola con la bola abriendo por este lado García Morandi busca pasar en cara se manda la marca pero está afuera y el otro saque más para el Carbonero a dos minutos del final estamos la va a sacar García Morandi abierta Natal Rodríguez otra vez Espíndola busca Giano aparece Rodríguez por derecha Giano en la cabeza de la llave gol para el Carbonero no sé si no hubo le brille en ahí de Giano ¿no? partido liquidado y acá me pareció vaya y fácil a esta altura a 1'45 de cierre delgado Cordiciero aparece Heller por acá adentro se firme la naranja triple para Urunday y Baciano otra vez 1'5 y se acaba y se acaba a Mateo sigue Giano hasta abajo marcaron arriba recupera la pelota delgado Cordiciero abajo con Dotti doble para Urunday y no hubo otra para el ayumbo a Rodríguez a Rodríguez busca robar Heller acá la tiene Suárez y otra vez García Morandi controla la pelota el 6 roba Dotti expreso Dotti y doble para Urunday busca cortar la diferencia en el final esto nada cambia ¿no? a un minuto de cierre la pierde García Morandi y va sacando otra vez Dotti ahí va Dotti la marca y la presión es de García Morandi busca delgado se manda abajo falta y la bronca que tenía García Morandi tiró el protector sí el protector Bucay voló al diablo yo pensé que se le iba a poner de sombrero a usted peinado cerquita pasó cerca pasó cerca ahí está tirando delgado y un bocando sale con la pelota el carbonero Ciano domina el 9 45 segundos finales ahí va Giano controla por este sector de la cancha pelota para Gianfranco Pindera la busca Rodríguez en el coste abajo recibe Rodríguez busca atacarlo a Corbiciero gana Rodríguez cerró el rebote delgado el rebote delgado el rebote delgado quedan 30 sale delgado abajo para Heller pelota para la costa atrás con Dotti ahí va Andrés quedan 20 se manda Dotti soltó para Heller con vuelo exprimen la naranja triple y se va a terminar quedan 15 ya no sale Peñarol va García Morandi se saluda López con la prá señoras y señores ahí está Espíndola está abajo por el doble y es el final se termina juego en el palacio de punta a punta de principio a fin Peñarol piso fuerte esta noche y le gana a Urunday Universitario 86 para Peñarol 63 para Urunday ha ganado el equipo de Pablo López en esta noche en el Panacialen 20 puntos para Flower 7 rebotes 5 de 7 en triples para él 18 tantos 8 rebotes para Roberts 14 para Lillius lo más destacado en el ganador donde hubo 6 asistencias de Salvador se anotan el perdedor 12 de Corwin Jackson y 9 de Agustín da Costa vamos a presentar a la jugada Jumbo del partido desde el este presenta la gran Jumbo del partido y en un encuentro donde Peñarol lo dominó desde el primer minuto hasta el 40 jugando su mejor juego de la noche en la jugada Jumbo que encontramos no hubo grandes jugadas no hubo grandes apariciones el pase el ínfra pase para Borsellino la jugada Jumbo del partido que se viste haciendo pero teníamos muy malos tiros de 3 muy malos porcentajes de tiros de 3 y bueno siempre en casa eso se puede mejorar porque se entrena acá mucho tiempo el partido pasado creo que si bien en algún momento pudimos defender hay momentos que si vas 2, 3, 4 veces al ataque y no generas nada estás levantando la moral del equipo contrario están en construcción todavía eso también hay que decirlo si bien hay algunos jugadores que están de la temporada pasada están los extranjeros estás esperando a Huertas estás evaluando yo creo que tenés que irle buscando le vas buscando un poco la vuelta para poner el sello tuyo o sea en defensa más fácil de repente el equipo responde yo creo que el primer partido también estuvimos sólidos menos la defensa del poste bajo nuestro ataque contra Zona no fue bueno y no fue eficiente y después creo que peleamos o sea en este momento está un escalón más alto y el otro día con Godes creo que nos demoralizamos mucho en el tema de no poder adelante encontrar una opción diferente de Flowers Robert te da lo que te da que uno ya sabe lo que te va a dar además conoce la liga Flowers es un buen jugador con buena mano y también Lee creció mucho Lee creo que también te da atrás en defensa porque hoy defendieron muy bien sobre el extranjero de ellos que venía siendo el creador del equipo sobre Facundo y a partir de ahí generaron el resto ¿no? si, si si nosotros podemos establecer nuestra defensa es un poco el sello que buscamos con los jugadores nacionales y que los extranjeros nos den un salto de calidad especialmente en la creación de juego a veces no tanto en la terminación sino en la creación que nos ayuden un poco más junto con los guases quiero resaltar hoy también el primer cuarto de esa nota que se fue con cinco asistencias y eso para nosotros es muy muy importante lo hablamos lo manejamos en el transcurso del partido ganaste vas a trabajar ahora tenés tiempo te dan unos días que para vos eso me parece que te cae al dedo pero te va a venir un rival como capitón ¿no? que es un rival duro pero vas a tener unos días para seguir trabajando con el equipo es así Carlos pero para nosotros en este Peñarol son todos duros nosotros tenemos que tener la humildad de reconocer que no tenemos ningún rival donde nos aflojemos entonces si logramos establecer nuestra defensa mejorar el número de asistencias y aumentar el porcentaje de tiros de tres puntos creo que vamos a ser competitivos la verdad que sí Pablo el gusto de siempre de estar contigo y dialogar contigo desearte suerte en esta nueva etapa que se abre para vos después de tantos años dirigiendo Malvin y bueno y esperar que transcurra la liga y el equipo cresta muchas gracias Carlitos y gracias a Diego también y a las órdenes como siempre no por favor gracias a vos Pablo gracias un placer escuchar siempre a Pablo López señoras, señores ha sido un gusto acompañarlos mañana lo esperamos con más básquetbol en vivo por BTV buen descanso para todos y las órdenes y las órdenes Gracias por ver el video.